Música ¡Gracias! 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 que me iba hasta que me quiera insistir pues si ves no se me quiera todo en la vida y ahora vas por él y dime mi vida y me da la soledad hoy yo te voy como si no estás en tu vida y te voy al rezo de las felicidades que debes ser mi vida y me da la soledad y que todo salió mucho que te amaba y a mi corazón no deja su mirada ¡Anda! y me da la soledad 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 y ahora vas por él y dime mi vida y me da la soledad hoy yo te voy como si no estás en tu vida y me da la soledad 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 ¡Suscríbete al canal!